Y es muy importante conocer el uso correcto del idioma. Vamos a ver, así se lo cuento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguramente a estas alturas muchos recordarán el 20 de noviembre por el puente largo que se viene, o si bien nos va, porque fue un hecho histórico con repercusiones que hasta el momento seguimos teniendo. Lo que me interesa únicamente por ahora es que recuerdes que fue un 20 de noviembre de 1910 cuando inició la Revolución Mexicana. En aquella época, de la cual resultaron un sinfín de transformaciones, se comenzaron a ver muchos cambios en todos los aspectos de nuestro entorno. Algo que poco cambió, no sé si para bien o para mal, fue nuestro lenguaje. Te estoy hablando de palabras como naco, órale, güero y la más hermosa y mexicana desde mi punto de vista, ahorita. En naco hay dos propuestas que más sobresalen. La primera es que viene de las últimas sílabas del totonaco y que por lo tanto no es o tendría que ser una acepción negativa. La otra es un poco más consistente. Cuenta la leyenda que durante la conquista los españoles llamaban chinacos a los indígenas, ya que los charros representaban a la clase rica mexicana. Así se llegó, según la leyenda, de chinaco a naco, para asignar a alguien de mal gusto. Güero es una de las que más nos distinguen al denominar a los extranjeros, principalmente a los estadounidenses. Nos queda claro que refiere a alguien rubio o de piel blanca. Lo que no sabemos muchos es de dónde viene. La definición es interesante. Según los estudiosos de la lengua, güero deriva de güero, con h inicial, que se junta con la frase huevo-guero. Esto significa que se pierde en la incubación, o sea, cosa malograda y sin sustancia. Esto último se tradujo como hombre enfermizo, pálido, de tez blanca, es decir, los güeros. Ahorita es una de las palabras más mexicanas que tenemos, si no es que la más mexicana. Y es que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra noción del tiempo y puntualidad. Aunque nos queda claro que ahorita quiere decir en este momento, los mexicanos no nos lo tomamos así. Para empezar, lo cultural. Es sinónimo de no, es decir no del mexicano. Por ejemplo, ¿quieres pastel? Ahorita, gracias. En la puntualidad, el ejemplo sería, ¿por dónde vienes? Llevo media hora esperándote. Ahorita llego. Y noción del tiempo, por ejemplo, señorita, ¿a qué hora llega el doctor? Ahorita la atiende. Y seguramente así podríamos seguir hablando de más palabras y acepciones de lo que implica decir ahorita. Pero como hay más palabras que tiempo, así lo dejamos. Solo habría que dejar la pregunta al aire. ¿Algún día habrá alguna revolución mexicana que venga a cambiar nuestras palabras cotidianas? Al menos yo espero que no. Me despido, no olvides escribirme y seguirme en las redes sociales. Ya soy César Gabriel, así como te lo cuento. Hasta ahora.